hola muy buenas y bienvenidos a mi canal estamos en la zona online exactamente en el road to world de la smr aquí la tenéis y bueno hoy os traigo más que nada gameplay de fondo para primero para pedir un poco disculpas porque no he podido estar muy atento estos últimos días a mi canal ya ha sido porque he estado un poco liado sí que es verdad y también también tengo que decir que que más también ha tenido bastante que ver el que me puse windows 8 no no ha funcionado tal y como me gustaría se me queda bloqueado el sony vegas como primer en la mayoría de estos días subió solo un vídeo mientras que sólo subir dos pero bueno eso ya está solucionado eso ya no es excusa ya he vuelto windows 7 y nada solo falta del día me un poco bueno que ya ya estoy más o menos tengo ya mi asunto que tenía más ordenados ya volveré otra vez a pasar más por vuestros canales a ver si también puedo contestar a en cierta medida a mis vídeos también es verdad que cada vez me cuesta más porque tengo más comentarios aunque aunque ahora la de campo de google google plus la verdad he integrado en youtube la verdad es que estoy teniendo hasta menos visitas y menos comentarios y no sé por qué también lo he observado que le ha pasado a más de uno no a mí solo no sé si es que el fija funcionaba como el culo no muchas veces a mí le da por no mostrarme vídeos de algún seguidor y tengo buscarlos manualmente en su canal pero cosa que es muy difícil de controlar por mí mismo porque que me dice a mí que que no me salto alguno que se nos hemos olvidado alguno yo tengo siempre mis hijos que en mano line que desea camul bueno camul sube directo y cuando no lo pillo el sol solo pero que sea un ratillo fuera de dos horas de directo la verdad es que muchas veces difícil pero no me gusta villar los directos también porque interactúa con la gente y es la gracia del directo y y nada y la verdad es que es una putada que el fin funcione bien por eso porque al final pero vas perdiendo contacto con cierta gente que no quieres perderlo y vas perdiendo la verdad es que pasa eso desgraciadamente pasa eso y todo por la culpa no porque tú no quieras pasarte por los vídeos sino por la culpa de de una chapuza que se llama google google sistema google estamos que nos tienen están muy acostumbrados que google hiciera bien las cosas pero conforme crecen estar haciendo las cosas más chapuceras nos está integrando en un de una red social que no que no quiere nadie que además está destinada parece al fracaso porque estos tienen tan más perder que al final quiere que usamos si yo sigo al fuerza y es lo que están haciendo con google plus no saben admitir su derrota y no sé yo hasta qué punto pues después pueden hacer que nosotros visitemos más la red social si yo la verdad sigo sin pasarme por la red social lo único de los comentarios lo están enlazar están haciendo que pasen por la red social pero yo sigo sin entrar a la red social la verdad y y es un rollazo es un rollazo lo único de las cosas buenas que le he visto es que por ejemplo no hay límite de caracteres tampoco me sale captcha y eso sí es una cosa bastante buena porque mira que es por culero y nada es un rollazo que lo que pueden hacer es centrarse en mejorar lo que lo que tienen que mejorar y no en añadir cosas que innecesarias que encima de todo están también están también defectuosas por decirlo de alguna manera no funciona no terminan de funcionar tampoco porque vamos está teniendo estos más errores por ejemplo yo mismo entré en mi sector de archivos y me sale que tengo cero comentario en un vídeo mientras que dentro al vídeo esto ha hecho bueno perdón ha estado de vídeo mientras que luego dentro al vídeo y veo que tengo como mínimo 10 o 15 comentarios pero bueno no yo tú no no me lo muestra en el estado de vídeo tengo que entrar a mi vídeo para verlo luego encima 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 pues el fin no funciona bien vamos a decir que no funciona bien me quedo extra y me corto porque eso va como una puta pena listo pero bueno ellos prefieren ir añadiendo cosas nuevas y no arreglar las que ya están mal además de hecho nos quitan cosas cosas que ya funcionaban bien y nada pues básicamente voy a contar o es espero volver a estar más activo y bueno yo voy a hacer por volver a estar más activo por contestar a la gente que cuenta en el comentario que pasa que actualmente pues tenía poco tiempo para contestarlo y la verdad es que prefería vertir ese tiempo en pasarme por los canales de de gente se pasa por mi canal antes que estás contestando de nuevo yo creo que en parte se agradece más pero bueno intentaré hacer las dos cosas y nada dentro de poco también os iré sacando un vídeo de estos tipos de fondo perdón para hablar de las 4 que ya queda poco ya tengo claro lo que me va a pillar los pases me va a pillar los jugadores que van a venir que me voy a traer con mi consola de momento solo diré que el pas que me va a pillar es el de killzone so far pero bueno y luego aparte me pillaré tres juegos más creo que bueno lo debo adelantar en el vídeo también tengo que decir que voy a aceptar peticiones de todos los que quieran jugar conmigo a los juegos porque vamos va a aumentar sony la lista de amigos 2000 no voy a tener problemas de el log de la lista de amigos y así que luego en los próximos vídeos añadiré aquí mi mi playstation network east mi nombre es la play para que se entienda bien y que me dañar ahí y jugamos por ejemplo bueno no voy a decir los juegos que me voy a grabar los que voy a pillar de salida ya lo anunciaré pero bueno yo los tengo elegidos y decididos y más que masticados va a ser software casi todo porque vamos tampoco es que te de la play 3 la play 4 perdón mucho mucho más más catálogo de salida menos uno que no va a ser un súper y bueno poco a poco igual ya sé que lo dije en su momento tenía reservado el guasto pero me lo cancelaron o sea me lo cancelaron me lo retrasaron mejor dicho y no y no me jodieron parte del juego de los que más ganas tenía y bueno pues estamos a veces terminando la partida no recuerdo es una partida decente no por nada tampoco una gran partida y bueno vamos a ver y bueno el día no sé el tiempo que se tardaré en subir juegos de play seguramente lo subiré primero a mi tweet porque ya sabéis que no va a llevar compatibilidad con capturadora al principio la play espero que sea pronto explosivos a punto ahí está blanco abatido y qué más puedo decir pues eso que seguiré haré mi directo en tweet subiré mi mi unboxing de los primeros supongo de la consola después de los juegos y no sé si enviaré accesorios así que no lo sé pero bueno haré un unboxing independientemente de todo lo que tenga de manera independiente no haré un unboxing de lo grande porque así no hago un unboxing muy pesado y más que el unboxing son esas con la mano y son compliquillos de hacer y lo haré por partes primero la supongo la play los juegos y también accesorios vamos que los juegos que me voy a apiar son juegos ediciones normales así que tampoco va a tener son son prácticamente un unboxing de abrir el juego y y sacar el patinillo y enseñarlo prácticamente no son muy complicados pero bueno la opción de enseñarlo que me agregué a esos juegos porque voy a jugar bastante online seguramente al principio por eso haré directos en tweet hasta que se pueda hacer otra cosa espero que son y no se torre sacando la actualización de eso y bueno aquí se ha terminado la partida he quedado son 28 19 ahora vendrá la baja cámara de muerte final y bueno espero que se haya gustado yo como he dicho ya perdón por mi tardar por mi poca actividad pero bueno lo solucionaré y nos vemos en el próximo vídeo adiós bienvenido al canal de no es dame un me gusta y suscríbete y a favorito si lo quieres volver a ver y ahora en inglés welcome to the channel no es dame a like and subscribe favorito and you see want to see dame un me gusta y suscríbete adiós y